El amor libre Y me confieso, tenía miedo a enamorarme, pero contigo se acabó Cambio mi vida, cambio mi suerte, y hoy puedo despertar con tus besos en mi frente Es que todo de ti es especial, haces que todo sea tan real Tú me llegaste justo a tiempo, ya que tú eras la mejor Contigo todo cambió, y quedó abierto mi corazón Eres lo que yo esperaba, lo que yo necesitaba Quítate el olor de mi alma, y me llenaste de amor Ahí, un cime Ahí, déjame sentir, venga, va la lenta, baby Ahí, eso Aplausos Aplausos